¡Aprendo en casa! Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo del programa educativo que hemos preparado con mucho cariño para ustedes. ¡Aprendo en casa! Muy buenas tardes, niñas y niños del primer y segundo grado de educación primaria. Es un placer sintonizar con ustedes para seguir recorriendo juntos el camino del aprendizaje a través de la estrategia Aprendo en Casa. Ahora, doy la bienvenida a Francisco y Micaela, quienes como en cada programa, hoy nos acompañan. ¡Hola, hola, amigas y amigos! ¡Hola, profesora Rosa! ¡Hola, amigas y amigos! ¡Hola, profesora Rosa! ¡Me da gusto volver a estar con ustedes! Bien, antes de continuar, quiero recordarles nuestras prácticas de higiene diaria para defender nuestra salud y la de los demás. ¡Lávate las manos con agua y jabón varias veces al día! ¡Evita tocarte los ojos, boca o nariz con las manos sin lavarte! Si sales o tienes visitas, usa bien tu mascarilla y mantén tu distancia. Al toser o estornudar, cúbrete con el antebrazo, desinfecta y ordena el lugar donde vas a trabajar. Ten presente que, al cuidar tu salud, cuidas la salud de los demás. Papá, mamá, hermano mayor, abuelita u otro familiar, recuerden que es valioso motivar y acompañar a su hija o hijo durante todo el programa. ¡Muchas gracias! ¡Ahora sí! ¡Nuevamente! ¡Bienvenidos estudiantes del primer y segundo grado de educación primaria que nos escuchan! ¿Ya están listos para iniciar un nuevo programa? ¡Sí! ¡Muy bien! Ahora, me gustaría saber, ¿cómo se sienten hoy? Profesora, hoy me siento con ganas de seguir aprendiendo. ¡Me alegra saber eso! ¿Y tú, Francisco, cómo te sientes hoy? Mmm, yo me siento un poco aburrido. ¡Ánimo, Francisco! La clase de hoy tiene una actividad muy linda para que la realicen en familia. Entonces, estaré muy atento durante todo el programa. ¡Esa es la actitud! ¡Bravo! Y ustedes, niñas y niños radio oyentes, ¿cómo se sienten hoy? Repito, ¿cómo se sienten hoy? Comenta tu respuesta con el familiar que te acompaña. Muy bien. Estoy segura de que le han contado al familiar que te acompaña sobre cómo te sientes hoy. ¿Están listos para conocer el título del programa de hoy? ¡Sí! El programa de hoy se titula... ¡Escuchamos un texto instructivo sobre una actividad recreativa familiar! ¡Mmm! ¡Eso de actividad recreativa familiar me gusta mucho! ¡Oh! ¡Qué bueno escuchar eso, Francisco! Veo que los ánimos van mejorando. ¡Sí! ¡Sí! ¡Porque recreativa me suena a recreo! ¡A divertido! ¡Muy bien! Recreativo significa entretenido. ¡Divertido! ¡Yay! ¿Y qué aprenderemos hoy? Gracias por preguntar, Francisco. Hoy aprenderemos, es decir, el propósito que debemos lograr en este programa es... Reconocer y explicar los pasos mencionados en un texto instructivo sobre una actividad recreativa familiar. Profesora Rosa, ¿y cómo aprenderemos hoy? Una buena pregunta, Micaela. Se ve que estás atenta al programa. Hoy reconocerán y explicarán los pasos que se mencionan en un texto instructivo que vamos a escuchar. Luego, responderán preguntas, a modo de un diálogo. Finalmente, dibujarán instrucciones o pasos para realizar una actividad en familia. ¿Están listos para seguir aprendiendo juntos? ¡Sí, profesora! ¡Uy! ¡No los escucho bien! Niñas y niños del primer y segundo grado que nos están escuchando, ¿qué dicen? ¿Están listos para seguir aprendiendo juntos? ¡Sí! ¡Ahora sí! ¡Muy bien! ¿Qué creen que necesitarán para poder realizar las actividades del programa de hoy? ¡Profesora! ¡Necesitaremos prestar mucha atención! ¡Muy bien, Francisco! Así sabremos qué hacer en las actividades de hoy. ¡También necesitaremos tener nuestros materiales listos! ¡Muy bien, Micaela! Necesitamos tener a la mano hojas de reuso u hojas de nuestro cuaderno, lápiz o colores que más nos gusten, borrador y tajador. ¡Les doy un breve tiempo para que puedan tener todo listo! Niñas y niños del primer y segundo grado de educación primaria. Hoy continuaremos desarrollando la experiencia de aprendizaje número 2. Y para este programa les he traído un texto titulado Maceta con material reciclado. Antes de escuchar la lectura, responde oralmente. ¿De qué crees que tratará el texto? Repito. ¿De qué crees que tratará el texto? Recuerden que en el título pueden encontrar algunas pistas. Por favor, ¿puede repetir el título? No lo recuerdo bien. ¡Claro que sí, Micaela! Escuchen. El título es Maceta con material reciclado. Ahora sí, respondan. ¿De qué tratará el texto? Comenta tu respuesta al familiar que te acompaña. Bien, ¿lo lograron? ¡Sí! A ver, ¿quién desea compartir su respuesta? ¡Yo! Creo que puede tratar de una maceta hecha con plástico. Bien, Francisco, puede ser, porque te has guiado de las palabras mencionadas en el título. Y eso nos ayuda a saber sobre el contenido del texto, es decir, ¿de qué tratará? Ahora, escuchen atentamente un texto instructivo, porque luego responderán algunas preguntas. Mmm, ¿texto instructivo? ¿Qué es un texto instructivo, profesora Rosa? Muy buena pregunta. Les explico. Un texto instructivo nos da pasos o instrucciones que debemos seguir en orden para elaborar un producto, realizar un juego o preparar una comida. ¡Ah! Entonces, el texto que escucharemos tendrá pasos o instrucciones. ¡Sí, Micaela! ¿Listo? Escuchemos atentamente. Maceta con material reciclado. Materiales. Un tarro grande de leche o de cualquier producto reciclado. Primero, lavar el tarro de leche. Después, hacer un pequeño agujero en la base del tarro, con ayuda de un adulto. Por último, decorar creativamente con frejoles y chapitas. ¡Profesora! ¡Qué gran idea! ¡Yo quiero hacer mi maceta con ayuda de mis hermanos! Así es, Francisco. Es una buena idea realizar esta actividad con tu familia en casa. Continuamos. Ahora, escucha atentamente las preguntas y luego contesta oralmente. Pregunta número uno. ¿De qué se trata el texto escuchado? Repito. ¿De qué se trata el texto escuchado? Comparte tu respuesta con el familiar que te acompaña. ¡Vamos! ¡Tú puedes hacerlo! ¿Alguien quiere compartir su respuesta? Yo, profesora. Se trata de cómo hacer una maceta. ¡Muy bien! ¡Así es! El texto trata sobre cómo hacer o elaborar una maceta. ¡Seguimos! ¡Volveré a leer el texto instructivo! Si deseas, con la ayuda del familiar que te acompaña, puedes tomar apuntes de lo que creas importante del texto. ¡Bien! ¡Escuchemos! Primero, lavar el tarro de leche. Después, hacer un pequeño agujero en la base del tarro, con la ayuda de un adulto. Por último, decorar creativamente con frejoles y chapitas. ¡Listo! Ahora continúa dando respuesta a las siguientes preguntas. Pregunta número dos. ¿Qué materiales se necesitan para elaborar una maceta? Repito. ¿Qué materiales se necesitan para elaborar una maceta? Comparte oralmente tu respuesta con el familiar que te acompaña. ¿Quién desea compartir su respuesta? ¿Quién dijo yo? Se necesita un tarro, 10 frejoles o 5 chapitas y pegamento. ¡Sí! ¡Muy bien, Francisco! ¡Te felicito! Esos son los materiales que se mencionaron en el texto que escucharon. Niñas y niños del primer y segundo grado. Luego del título, se encuentra una parte llamada materiales. Y si es una receta de cocina, puede llamarse ingredientes. ¡Mmm! ¡Claro! ¡Ahora entiendo! Profesora, cuando mi mamá le dijo a mi tía que le escriba la receta del seco de Chabelo, le pidió que no vaya a olvidar los ingredientes y los pasos para prepararlo. Lo que escribió era un texto instructivo, ¿no? A ver, ¿qué creen niñas y niños que nos escuchan? ¿Será un texto instructivo lo que escribió la tía de Micaela? ¿Qué crees tú, Francisco? Yo creo que es un texto instructivo la receta que escribió la tía de Micaela, porque tenía los ingredientes y los pasos para preparar el seco de Chabelo. ¡Muy bien! Al ser una receta de cocina, es un texto instructivo. Niñas y niños, en este tipo de texto, luego del título, está la parte en la que se hace una lista de todo lo que se necesitará. A esa parte se le llama... ¿Quién lo recuerda? Yo lo recuerdo. Se llama materiales si es sobre cómo hacer o construir algo. Por ejemplo, una maceta como el texto que escuchamos. O también si queremos hacer un juego. ¡Sí, estudiantes! ¡Muy bien! Es una lista de materiales. Y si es una receta de cocina, a esa lista se le llama... Ingredientes. Continuamos. Pregunta número 3. ¿Cuántos tarros se necesitarán para hacer una maceta? Repito. ¿Cuántos tarros se necesitarán para hacer una maceta? Comparte oralmente tu respuesta con el familiar que te acompaña. ¿Listos? ¿Quién desea responder? Yo. Se necesita un tarro. ¡Bien! ¿Cómo lo sabes, Micaela? Porque se menciona en el texto en la parte de materiales. Buena respuesta, Micaela. Has estado atenta. Al igual que las niñas y los niños del primer y segundo grado que nos escuchan. ¡Listo! Pregunta número 4. ¿Cuántos pasos o instrucciones se deben seguir para elaborar la maceta? ¿Cuáles son? Repito. ¿Cuántos pasos o instrucciones se deben seguir para elaborar la maceta? ¿Cuáles son? Comparte oralmente tu respuesta con el familiar que te acompaña. ¡Piensa, cabecita! ¡Piensa! ¿Quién comparte su respuesta? Yo, profesora. Son tres pasos. Primero, tengo que lavar el tarro de leche que utilizaré. Después, con la ayuda de un miembro de mi familia, tengo que hacer un agujero pequeño en la base del tarro. Finalmente, decoraré con frijoles y chapas. ¡Correcto, Francisco! Lo que has mencionado se encontraba en la parte del texto, instrucciones o pasos, que se ubica al final del texto instructivo que han escuchado. Bien, atentos a la pregunta número 5. ¿Creen que es importante seguir el orden de los pasos o instrucciones? ¿Por qué? Repito. ¿Creen que es importante seguir el orden de los pasos o instrucciones? ¿Por qué? Comparte oralmente tu respuesta con un familiar en casa. Micaela, comparte tu respuesta, por favor. Está bien, profesora. Yo creo que sí es importante seguir el orden de los pasos porque así realizaremos correctamente la maceta. Así es, Micaela. Muy bien. ¿Y tú? ¿Qué respondiste, Francisco? Yo primero pensaba que no era importante el orden de los pasos o instrucciones. Luego, me puse a pensar si primero decoro la lata con frijoles y después lavo el tarro. Pueden despegarse los frijoles y mi maceta no quedaría bonita. Buena reflexión, Francisco. Como tú mismo te has dado cuenta, es importante seguir en orden los pasos o instrucciones para que nos salga bien lo que deseamos hacer. Niños y niños del primer y segundo grado, en los textos instructivos podemos ayudarnos de algunas palabras para seguir el orden de los pasos o instrucciones. Por ejemplo, primero, luego, después, finalmente, etc. Me gustan esas palabras, profesora, porque nos ayudan a seguir el orden de lo que se debe hacer para tener un buen resultado a la hora de hacer la maceta. O a la hora de jugar o preparar una receta de cocina. ¡Exacto, Micaela y Francisco! Y ustedes, niñas y niños que nos están escuchando, ¿les gustan las palabras que nos ayudan a seguir el orden de los pasos o instrucciones como primero, luego, después, finalmente, etc.? Bien, ha llegado el momento de elaborar nuestros trabajos. ¿Se imaginan todos los objetos que podrían construir con los materiales reciclados que encontramos a nuestro alrededor? ¿Qué te gustaría construir? Ahora, piensen en cada uno de los materiales que necesitarán y de qué manera construirán el objeto que tienen en mente. ¡Dibújalo! Ahora, toma nota con la ayuda de un familiar de lo siguiente. 1. Dibujen en orden los tres pasos o instrucciones para realizar una maceta. 2. Expliquen de forma oral los pasos o instrucciones que han dibujado al familiar que los acompañan. Recuerden usar las palabras primero, después y finalmente. 3. Expliquen de forma oral los pasos o instrucciones que han dibujado al familiar que los acompaña. Recuerden usar las palabras primero, después y finalmente. 4. Asegúrense de tener las manos limpias antes de realizar su trabajo escolar. 5. Estos dibujos deben ser archivados en un folder en el que guardarás todos tus trabajos para mostrárselo a tu docente y familia. 5. Antes de terminar, recordemos. ¿Se acuerdan qué nos propusimos aprender hoy? 5. Nuestro propósito fue reconocer y explicar los pasos que se mencionan en un texto instructivo sobre una actividad recreativa familiar. ¡Muy bien, Francisco! ¡Ese ha sido el propósito del programa de hoy! ¿Creen que lo hemos logrado? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Felicitaciones, niñas y niños del primer y segundo grado de educación primaria, por el gran trabajo que han realizado en este programa! 6. Ahora, conversen con papá, mamá, hermanos mayores u otros familiares que los acompañan sobre lo que aprendieron en el programa de hoy y cómo se han sentido. Puedes dialogar a través de las siguientes preguntas. ¿Qué aprendizaje nuevo te llevas? 7. ¿Cómo lograste aprender hoy? 7. ¿Para qué te servirá lo aprendido? 8. ¿Compartieron sus respuestas? ¡Muy bien! 9. Niñas y niños, valoro su constante participación durante todo el programa. 9. Sigan trabajando con empeño, pues de este modo seguirán construyendo sus aprendizajes a partir de las actividades de esta experiencia de aprendizaje. 9. Recuerden terminar las actividades pendientes de este programa y expresar con claridad los pasos que se siguen para elaborar una maceta y utilizar las palabras que nos ayudan en el orden. 9. Familias del Perú, muchas gracias por acompañarnos con amor y paciencia en cada programa. 10. Escuchen atentamente las ideas que les comparten sus hijas e hijos, así podrán guiar la organización de sus ideas al momento de responder. 10. Si su niña o niño se queda en silencio por momentos o repite alguna idea, tengamos en cuenta que es parte del camino de construir los aprendizajes y propio de su edad. 11. Por tal motivo, mostrar interés y felicitar es el mejor apoyo que podemos ofrecerles. 11. Una vez más, agradecemos la labor incansable de los docentes que asumen con responsabilidad y compromiso la planificación de sus actividades complementarias. 12. Es importante incluir re-preguntas en sus sesiones a fin de que las niñas y niños desarrollen sus respuestas con más información del tema que se escuchó. 12. Asimismo, motívenlos a usar las palabras que ayudan a establecer el orden dentro de un texto instructivo. 12. Agradecemos su sintonía y participación en la emisión de su programa radial, Aprendo en Casa. ¡Hasta la próxima! ¡Para seguir aprendiendo juntos! ¡Chao, amigas y amigos! Bicentenario del Perú 2021 Gobierno del Perú Bicentenario del Perú Bicentenario del Perú風